A ver, la compañera de atrás. Buenos días, Beatriz Contreras Castillo de Revista Polemón. Ya había estado hablando antes de la consulta y bueno, en estos últimos días hemos visto que el INE no la ha promocionado o si se ha hecho ha sido al mínimo y hay muchas quejas y críticas de que va a ser un despilfarro, pero pues en realidad ya estamos a muy pocos días de este ejercicio de participación y es muy importante para la ciudadanía, pero muchos que se consideran garantes de la democracia ahora la han estado boicoteando e incluso desde el Instituto Nacional Electoral no se le ha dado una difusión adecuada y muchas personas no están al tanto de la consulta y de la importancia que tiene. ¿Qué opinión le merece esta situación? Pues lo mismo, porque es el mundo al revés. O así sucedía, de que en el discurso se hablaba de democracia, pero en los hechos no se quiere la democracia. Entonces, necesitamos seguir impulsando que la gente participe y hay que pensarlo bien y abrir espacios de participación ciudadana siempre. Vean los discursos de los que se autoyamaban demócratas, veanlos, ahí van a encontrar cómo se hablaba. Se hablaba desde hace 20 años de la democracia participativa, del plebiscito, del referéndum, de la consulta, de todos estos instrumentos, pero era pura demagogia. En efecto, no están difundiendo lo de la consulta, no están los consejeros del INE, por ejemplo, en los programas de radio, de televisión. ¿Han estado? Pues incluso apenas el consejero Ciro publicó en su Twitter que la pregunta no iba a ser… Bueno, publicó la pregunta y dijo medio mañosamente que no era para enjuiciar a los expresidentes, pero con ánimo de… bueno, más bien de desanimar a las personas a que no voten. Sí, sí, es muy claro eso. Ellos no están de acuerdo, no estuvieron de acuerdo con estas prácticas. ¿Y en otro tema qué tiene? Por ejemplo, Krause ha hablado de la consulta, y Goldenberg, ¿sí? ¿Y si están llamando a participar? No, en contra. Sí, pero hay que participar, todos tienen esta oportunidad de participar. Y no importa que haya cuestionamientos, la democracia es también confrontación de ideas, ideas, es debate, no importa que no estén de acuerdo algunos o muchos, uno tiene que defender sus ideales. Entonces, hay que seguir promoviendo, promoviendo. A mí me causó un poco de daño, algunos atribuyen que eso precipitó lo de mi infarto. Cuando llamábamos al pueblo para que no se aprobara la reforma energética, porque era la defensa del petróleo, en ese entonces se solicitó al Congreso y luego el Poder Judicial, la Suprema Corte resolvió que era improcedente llevar a cabo la consulta para preguntarle al pueblo si quería la llamada reforma energética o no, y declararon en la Suprema Corte que no procedía. Bueno, dijimos, podemos impedir que la impongan, ya ven que ahora ya se sabe que hasta dinero hubo o hubo o hubo dinero de por medio, le dieron dinero a los legisladores, para que votaran a favor de esa reforma. El propio exdirector de Pemex lo declaró en la fiscalía, que habían repartido dinero a los legisladores. Bueno, empezamos a llamar nosotros, a decir, vamos a pararla con la movilización del pueblo. Bueno, hicimos en ese entonces, creo que unos seis meses, como cinco, si no es que más, actos en el Zócalo, lleno, llenábamos el Zócalo, pero no era suficiente llenar el Zócalo para poder parar la reforma energética. Se necesitaba llenar el Zócalo y las calles y lograr una manifestación como la del desafuero o como cuando el fraude del 2006, que se movilizaron, pues, algunos dicen cerca de un millón de personas. Si lográbamos eso, parábamos la reforma energética y convocamos y convocamos a todos. Y la última manifestación, pues, el Zócalo lleno, pero no, no alcanzó. A los tres días de la última manifestación, infarto, pero bueno, la ciencia y aquí estoy. Y ahora estamos llevando a cabo los cambios, porque seguimos adelante. Cuando se empieza a luchar por algo, puede ser que no tenga uno, un triunfo no es fácil, se requieren muchas fatigas. Miren el libro autobiográfico de Mandela, El largo camino hacia la libertad, cuánto luchó, 27 años en la cárcel y salió a gobernar a Sudáfrica. O sea, lleva muchas fatigas esta lucha, pero no es en vano, nunca es en vano. Esto para los que están participando en la organización de las consultas y hay que tenerle fe al pueblo, nunca perder la fe en el pueblo, en la causa que se defiende. Entonces, siempre van a haber obstáculos y van a haber opositores, pero no por eso hay que claudicar. Yo recuerdo que cuando nos hicieron el fraude del 2006 y el 2012, muchos, mujeres y hombres de poca fe se desanimaron, se deprimieron, sobre todo sectores de clase media, demócratas y humanistas, pero no acostumbrados a luchar mucho, más dedicados al pensamiento, a teorizar, a la reflexión. Bueno, ¿saben quién nunca se deprimió? El pueblo, los pobres. Esos no, esos siguieron. Adelante, porque así es la lucha. Lleva tiempo, lleva tiempo, se va hacia un ideal, hacia una utopía, se puede uno caer, pero hay que levantarse y seguir caminando y se vuelve uno a caer y hay que volverse a levantar hasta triunfar. Entonces, son procesos. Lo más importante es cambiar la mentalidad del pueblo y es también difícil, pero es lo más importante. Entonces, todo lo que se hace es enseñanza, sobre todo pensando en los jóvenes, en las nuevas generaciones. Estamos hablando de este bombardeo que hay de los medios electrónicos, todas las deformaciones que se transmiten, todo lo tóxico, todo el individualismo, el egoísmo, la violencia. Que están recibiendo, bueno, pues, tiene que haber una opción, un modelo alternativo que se le ofrece a los jóvenes frente a esa inmunda realidad. Entonces, hay muchas cosas. El que salgan, el que salgan, que participen y que se informen. Afortunadamente hay muchos jóvenes que están en eso, no todos están sometidos. Y los padres tenemos una muy buena tarea. Hay que dedicarle tiempo a los hijos, a formarlos, a educarlos. Los hijos se les quiere mucho. Y si se dedica a tiempo a formarlos bien, con ideales, con principios, con valores, cuando son grandes van a ser gentes de bien y nos va a generar mucha satisfacción. O sea, vale la pena dedicar tiempo a la formación de los hijos, vale muchísimo la pena. O sea, es prevenir malos momentos hacia el futuro. Gracias, presidente. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante.